Lo que está pasando en Ucrania no tiene a todos nosotros muy tristes, muy tristes porque prácticamente un país que no quería guerra está siendo atacado por Rusia y la verdad desde acá nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta, no podemos hacer absolutamente nada pero nos sumamos obviamente a la causa nadie tiene derecho de pasar por encima de un país en estos tiempos, después de que el 6 y 9 ha hecho con nosotros lo que se le da la gana pero hay un personaje dentro del medio que la chompirás, ella está recontra solidaria con todo el mundo, hasta está haciendo colecta hasta donde yo tengo entendido vamos a hablar del tema el día de hoy esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a decirle a la chompirás que se predica con el ejemplo y las cosas vienen desde casa, con valores bien inculcados de parte de la familia o sea salir a hablar de Ucrania y colgarte de eso porque está en medio de la tormenta y de la polémica realmente te pinta de cuerpo entero una vez más mi querida amiga pero antes de empezar quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey este último canal va a tener un giro increíble o sea no, los dos últimos, este no, este es espectáculo, los de los otros dos así que por ese lado que les puedo decir también quiero decir al público muchísimas gracias por apoyarme con el Paypal apoyándome con el Paypal valoras el trabajo que yo hago juntamente con los comerciales así que por ese lado muchísimas gracias también decirle a todos ustedes que su like obviamente importa y tu comentario también y yo le respondo, le pongo corazoncitos y todo el rollo así que mi querido público, mis amadas lorchas y lorchos del Perú y de Balneario por favor comiencen a comentar y muchísimas gracias por el apoyo que siempre le dan a este servidor recordándole al público que yo soy crítico de críticos así que por ese lado, esa es la especialidad dentro del programa vamos a comenzar a hablar de Ucrania y de lo que, como ella está utilizando esta noticia que obviamente ha tocado el corazón de muchas personas que se pasa la gran mayoría de su tiempo hablando sobre el tema pero no sé por qué hablas de Ucrania si tu casa parece que fuera una guerra entre Ucrania y Rusia tú eres la rusa y el resto, tú y tu mamá son las rusas y el resto son los ucranianos eso es lo que pasa en la casa de ella pero como ella no es consecuente con nada al final pues, que les puedo decir todo empieza desde el hogar y vamos a cambiar el tono de la música y estoy, que quiero cambiar esto para allá y esto para acá pero hasta el día de hoy no he podido hacerlo por falta de tiempo porque como ustedes saben pues yo obviamente pues estoy en todas tengo que hacer absolutamente todo dentro de la casa ahorita hasta que me pueda solucionar el problema todo empieza desde que esta guerra comenzó ella ha salido a su canal en Instagram tratando y en Youtube en toda la plataforma la verdad en Instagram, en Youtube para tratar de conquistar el corazón de las personas a raíz de la desgracia que vive el pueblo ucraniano sacando imágenes de destrucción, de guerra y de todo lo demás cuando en su casa prácticamente por lo que hemos visto exactamente hay una destrucción y ella no se da cuenta la psiquiatra que tiene aparentemente no la está ayudando en lo absoluto y hace cada día que la hace ver que las cosas que ella hace dentro de su hogar y todo lo demás es normal que fácil es mover la lengua pero no plasmarlo dentro de los hechos reales dentro de una familia ella dentro de sus postcards que saca dentro de su plataforma juntamente con todo lo que dice dentro de su Instagram dice que ella iba manejando en la calle de repente como es tan amorosa, linda y tierna y hermosa porque hay que decirlo es muy bonita es muy bella es muy bella, hermosa hasta cuando se va al gimnasio cuando ella iba manejando un hombre le sacó el dedo pero porque le sacó el dedo nos preguntamos desde acá sabemos que a ti te encantan los bomberos ya lo has dicho dentro de tu programa y todo lo demás seguramente que ese hombre te conoce dentro de las redes sociales y de repente si ese hombre pasó por la calle y te sacó el dedo es porque obviamente al haberte visto dentro de tu carro o le llamó la atención tu carro dijo que bonito pero cuando vio adentro dijo ay ahí está la pitufina dijo ay no dijo Dios santo que es la empelucada está allí dijo el hombre y tú lo miraste con ojos de deseo carnal porque te conocemos como se te afloja el calzón de acuerdo a lo que tú has plasmado y has dicho con tus propias palabras dentro de todas las historias que te hemos visto y el hombre dijo ay Dios mío que horrible que es esta está recontra maquillada dijo el dedo y te vio y hizo así y se sacó el dedo medio ella quería saber según lo que ella dice dentro lo que se vio es que ella quería otro dedo pero no pues mamacita te sacó el dedo medio porque será que habrás hecho con esa mirada infarto a lo Marilyn Monroe ay pero sigamos con el programa para avanzar una de las cosas que me llamó la atención es que ella dice que al ir a la cama se le ocurre pensar en el amor claro a todos se nos ocurre en algún momento dentro del día no solamente cuando vas a la cama mi amor a uno se le ocurre pensar en el amor en cualquier hora del día pero a ella especialmente cuando se va a la cama según lo que comenta dentro de su plataforma ¿no? y yo digo ¿se te ocurrió pensar en el amor? te voy a hacer varias preguntas ¿ya? ¿se te ocurrió pensar en el amor cuando dejaste a tu hija dentro del colegio que sus compañeros le hagan escarnio con ella y le comiencen a hacer bullying una y otra vez a raíz de que supuestamente fue disfrazada de gatito? esa es la pregunta que te quiero hacer porque cuando uno piensa en el amor pieza instantáneamente ¿y qué no harías por amor si tú ves que tu hijo va a cruzar la pista y el carro se aproxima y lo va a atropellar te tiras encima del hijo ¿sí o no? y así te pase a ti una de gana no le interesa cuando uno piensa en el amor por ejemplo y ve que una criatura tu criatura lo va a atacar cualquier fiera salvaje tú te tiras ahí así te muerda el pitbull te vale madre ¿me entiendes? cuando uno piensa en el amor y sabe que su criatura está en el colegio traumatizándose por haberla mandada vestida de gatito pues lo primero que hace es ir corriendo al colegio para de una u otra manera pues comenzar a rescatarla del bullying que le están haciendo pero a ella le valió madre nosotros la vimos dentro de su plataforma matarse de la risa una y otra vez y las las madres de familia que estaban y les está totalmente loca diría habrán dicho ¿no? ¿qué le está pasando? ¿por qué no viene a ver a esta criatura? ¿qué está pasando esto? no a ella no le valió la profesora la tuvo que llamar el marido estaba bien sentado rascándose los huérfanos no le importaba así como la otra así como se huele el psiqui psiqui así como se huele el ano hay que decirlo si no, no soy yo entonces pues mi amor eso es el amor para ti bueno, qué feo concepto de lo que realmente es el amor porque yo estoy seguro que cualquiera de los padres que están acá después de lo que le pasó a tu niño en el colegio hubiera corrido así hubiera sido una anécdota así pero hubiera corrido así de rápido entonces entonces ¿cómo podemos decir que ella realmente piensa en el amor? porque no solamente dice que piensa en el amor dentro de lo que sacó en su plataforma con respecto a en general piensa en el amor en los amigos piensa en el amor de pareja y lo para humillando al marido como le da la gana y el otro sigue ahí con tal de tragar piensa en los animales y no solamente en los animales también piensa en los cuñados y también piensa en los profesionales y yo digo y no piensas en el amor porque el amor es general para todos en este servidor yo te amo mi chola yo te quiero mucho déjame decirte solamente te critico porque eres persona pública porque si hubiera estado siendo tu vecino te hubiera ayudado con un buen psiquiatra para que te ayude a superar todos los traumas y los siete espíritus chocarderos que tienes adentro te los saque a patadas pero lamentablemente no pues o sea eres pública tengo que criticarte mamacita jalado ya te hubiera dado consejos te hubiera dado consejos ¿no? cuando uno ama a alguien expone a la familia como lo has hecho a lo largo del tiempo entonces no hables del amor porque realmente el amor no está plasmado en ti es más si tú amas a todo el mundo no hables mal de las lombrices digitales no le digas de cosas no le pongas apodos y todo eso y acá viene la más importante si realmente amas como dices amar que piensas en el amor ¿por qué no piensas en tus compatriotas venezolanos? aquellas personas que vienen caminando por toda la Panamericana Norte sin comida sin agua sin una movilidad que los pueda trasladar y se han venido caminando muchos desde Venezuela hasta acá y estás pensando en Ucrania ¿estás siendo sincera realmente? porque todo empieza desde la casa absolutamente todo a pesar que ha pasado el tiempo y que ya pues los venezolanos ya se hicieron al dolor ¿no? uno como influencer si yo supiera que mi país está pasando exactamente lo mismo que el tuyo definitivamente estuviera tan concentrado en hacer campaña de una u otra manera aunque sea mensual de ayudar aunque sea a un venezolano para poder cruzar una frontera pagándole una movilidad siquiera para llegar a un país que te va a costar ¿cuánto? ¿100 dólares? mensuales un venezolano uno solo pero tú no tienes tú no tienes pues criterio para hacer las cosas por supuesto que no entonces no hables de los ucranianos porque no cae bien en ti hablar de ellos después de lo que vimos vemos nosotros todo lo que tienen que vivir los venezolanos mes a mes día a día tras día tras día tras día y así se mata hablando de Ucrania ahora invita a todo el público que la está viendo supuestamente a orar por Ucrania y por lo que está sucediendo dentro del país y eso no está mal ¿no? entonces ¿pero por qué lo hace? ¿por qué lo hace? ¿por qué habla de Ucrania? ¿por qué le invita a orar? ¿por qué saca imágenes de niños? porque ella está acostumbrada así como usa la familia a usar las imágenes que saben que están en todas las plataformas habidas y por haber porque es la noticia del año y ella siempre ha aprendido a colgarse de la noticia del año para ella ser noticia dentro del medio es así o sea nosotros lo único que tenemos que hacer solamente es analizarla y analizándola porque qué bonito es hablar 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 y decir cosas muy bonitas están como los hombres de jeretes que enamoran a las mujeres hablando 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 qué bonito es hablar pero a la hora que tienen que mantener al hijo así es ella es así a la hora que tienen que mantener al hijo a la hora que tienen que pasarle dinero para los pañales para la comida y todo lo demás a la hora que tienen que pagar a luz el agua y tienen que mantener a la madre los nueve meses salen corriendo como a perros y por qué porque no quieren asumir la responsabilidad entonces qué bonito es escucharla hablar pero plásmalo dentro de tu vida para comenzar a creerte porque te voy a hacer recordar algunas cosas acá ¿no? si no piensa en su país ayudando aunque sea un venezolano porque es la responsabilidad de un influencer que obviamente gana dinero a costilla de otros ¿no? ese es un porque eres una persona pública si fueras una persona que no eres pública y que y que no hablara de esos temas ¿qué te voy a estar comenzando a decir estas cosas a ti? obviamente que no te las diría tu país está pasando está atravesando un momento muy difícil la vez pasada fue con Cuba ¿no? también que los cubanos ¿qué hiciste por ayudar a los cubanos? no hiciste nada entonces mamita no por favor primero empieza por tu país ahora nosotros vamos a hacerle recordar ¿recuerdan ustedes cuando se cayó el edificio? a ella le valió madre esa vez que se cayó el edificio y no estaba en Ucrania el edificio estaba a dos cuadras de su casa el edificio se desplomó y murió un montón de gente niños personas adultas ancianos a raíz de que se cayó el edificio ella no le interesó nada con respecto al tema del edificio le valió madre que el edificio se haya caído recuerdenlo porque por eso tenemos memoria no seamos como los animales que están dentro del programa de ella diciéndole amén a cada cosa que le digan sin tener un poco de criterio que son como animales mandados al matadero no 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 acá comencemos a analizar se cayó el bendito edificio ella sale y a raíz de las críticas del público y de este servidor que ella ve ella comenzó a hacer un mea culpa y comenzó a hablar del edificio y de todas las personas que a todas las personas que habían muerto y que le había caído un pedazo de ladrillo encima de la cabeza ¿no? ahí se acordó pero ese mismo día después de haber hablado de toda la desgracia que pasó por varios días ella hizo en esos días una fiesta la fiesta de su hijo y no le interesó postergar la fiesta para el próximo año le valió madre porque el canje ya lo tenía allí entonces el público que está allí cree que ella realmente es solidaria con Ucrania cuando el edificio se cayó ¿crees tú que es solidaria? entonces estás totalmente desubicada y te falta un tornillo si no es solidaria con los venezolanos y se cayó un edificio dentro de su barrio entonces no le importan ni los ucranianos ni nada ella está sacándole provecho a la noticia recordemos que los tíos murieron por el C-19 ella salió llorando haciendo un melodrama hablándole al cielo y hablándole a Dios porque los trastornos múltiples que ella tiene la están matando en vida y después de eso salió bien oriunda calata haciendo toples no importándole nada ni la muerte de los tíos utilizó a los tíos para generar lástima en el público que la ve y ahora nos preguntamos de nuevo ¿es solidaria realmente con los ucranianos? no mi amor no eres solidaria con nadie solamente contigo misma y te interesa solamente facturar y generar números para mantener a todos esos vagones que tienes dentro de la casa donde vives querida nada más así de fácil porque si no no tienes para comer ¿no? y está bien que uno se gane la vida pero uno no se puede ir ganando la vida con el dolor ajeno uno y todo lo que yo estoy diciendo está plasmado dentro de su programa y está y todo lo que yo estoy diciendo acá no es oye no es una difamación no es envidioso porque tiene la otra tiene un montón de suscriptores aquí no es así aquí le comenzamos a abrir el ojo cerrado a lo chinito que tiene la gente allí para que se den cuenta quién es esta mujer realmente y el grado y la fuerza de manipulación que tiene ante muchos que no tienen la capacidad de raciocinio y tampoco de pensar es así de fácil yo no me voy a hacer mucha bola con respecto al tema ¿no? recordemos que ella habló de una niña que tenía cáncer la sacó dentro de su plataforma para verse solidaria y cuántas personas en algún momento le han escrito a ella como influencer diciendo ¿sabes qué? yo tengo este problema con mi hija o con mi hijo y necesito de tu ayuda me puedes ayudar y ella no le ha importado y después de que ya ha pasado unas desgracias le han escrito te pedí ayuda y no me ayudaste y mira lo que sucedió se lo han escrito dentro de su programa o yo lo estoy difamando ahí está las lombrices digitales tienen copia de todo y tienen fotografía de todo lo que la gente le ha dicho a lo largo del tiempo entonces si no eres solidaria teniendo gente que te está pidiendo ayuda ahí face to face entonces ¿de qué estamos hablando? no eres solidaria con tu propia familia y lo vas a hacer con gente que no conoces ay mamita por favor a otro perro con ese hueso ¿ok? recordemos que esta niña que tenía cáncer ella la fue a visitar ella no puso sus cuentas corrientes a predisposición en ese momento para poder ayudar a esa criatura solamente lo único que quería es mostrar a la mamá a la hija para que la gente diga ay que buena que noble no la nobleza del corazón la bondad del corazón se muestra de otra manera no de la manera como tú lo hiciste mi amor así tal fácil tan así así de fácil nada más y recordemos que en ese episodio la chiquita ella va con la hija de ella de la chancholina se entra al hospital y todo y la hija de la chancholina tenía un juguete que yo pensé al igual que todos ustedes que ese juguete era para esa niña que estaba en el hospital pero no la chiquita quería el juguete y nunca se lo dieron la hija no tuvo la nobleza de corazón que uno enseña a sus hijos porque uno enseña a los hijos a compartir uno cuando ve esa imagen de que la niña quería el juguete que la hija tenía se acerca y le dice mi amor ella le gusta tu juguete y está enfermita o es por último necesita porque no lo tiene regálaselo yo te voy a comprar otro y la hija conociendo cómo la está manejando ella con los traumas y cómo saca la lengua lo más probable que decía no 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 voy a hacer esto jamás entonces no hubiera aceptado de repente quién sabe o de repente quién sabe sí porque no sabemos la nobleza del corazón de los niños pero la niña quería y tampoco se lo quiso dar ella vio el escenario y no se lo dijo porque no le ha enseñado a esa criatura a compartir ante los demás bajo la necesidad entonces ¿de qué estamos hablando? para terminar el episodio de Rodolfo del Prado yo creo ¿no? si no eres empática con tu gente que sabes que camina y le puedes regalar a cada uno 100 dólares para que llegue a su destino porque con 100 dólares muchos de los que están caminando pueden llegar al destino donde quieren ir aunque sea uno por mes a ver si te llega este mensaje yo sé que ella me ve y que está allí vamos a ver si hace eso porque acá muchas cosas que hemos hecho dentro de este programa como ayúdame a ayudar que hice por la navidad ella lo copió y lo hizo también le puso el mismo nombre todo el miércoles entonces ella me ve a ver ayuda a uno pues siquiera uno al mes durante los 365 días del año hasta que se solucione el problema que existe en Venezuela o sea mejor cállate la boca sigue calateándote en tu programa sigue haciendo todas las cosas que haces porque eres hermosa y muy bella déjame decirte irrelucientemente una princesa y la duquesa del alba no de alba sino del alba igual que tu mamá que también dice que es la duquesa entonces igual no duquesas ella se cree en la dama y el vagabundo y lo ha plasmado dentro de su programa entonces ¿sabes qué? predícalo con el ejemplo ¿ok? vamos a cambiar el tono de la música después de haberle dicho lo que está pasando en Ucrania y que ella dice pues ¿no? que supuestamente todo en Ucrania pues debería mejorarse y todo lo demás no mamacita acá no hablemos de los ucranianos porque la verdad déjame decirte primero todo se predica de acuerdo al ejemplo y lo que pasa dentro del hogar y después de que tú prediques eso con el ejemplo y todo lo que pasa en el hogar entonces ahí recién danos cátedra de lo que es el amor y todas las cosas más ¿no? vamos a ir avanzando vamos a comenzar a mandarle saludos al público que está dentro de la plataforma de Rodolfo del Prado y quiero saludar el día de hoy con un cariño súper especial pues a a Lisa Ojeda a Lisa Ojeda le mando un súper beso grande desde esta plataforma de Rodolfo del Prado con mucho cariño para ella esperando que esté súper bien y que la esté pasando súper lindo y es muy guapa porque me mandó una foto dentro de la plataforma y sí hay que decirlo también queremos saludar a Silvia Acevedo no solamente a ella sino también a María Peña un saludo un saludo súper especial a Isian Galeano también queremos saludar a Lechi la chingona Lechis un beso Lechi la chingona Lechis un beso mi querido a Chepina la viejita del chisme del chismorreo o algo así un beso para Chepina la viejita del chisme así que un beso para ella también queremos saludar a Diana Tiague esperando que en casa esté espectacularmente bella como siempre a Dolores Proano también hay que saludar juntamente con Rolando Patracón a Patricia Ruiz y Blanca Ramírez espero que esté súper bien en casa a Lucy con G me escribió lo siguiente me dice acá en un programa al Miss es con respecto al tema de un programa del Miss fue precisamente por lo contrario porque hablaba justamente del Miss y es un programa de Miss y Gustavo y ella dice que no que no lo corrieron por eso que no sé qué no sé cuánto sabes que mi querida Lucy G te manda un beso súper espectacular de esta plataforma Rodolfo del Prado y yo creo que hay que analizar un poco lo que uno va a decir de acuerdo al comportamiento de los demás así como yo yo estoy analizando todo con respecto a este tema de la chancholina y tú también deberías ser un poco analítica tu amor tu cariño hacia los youtubers porque te ponen una cara súper linda el día que te des en el hospital ni siquiera van a ir a verte llevando un vaso de agua así de fácil analiza y después de que analizas vierte tus comentarios es mi consejo para ti Lucy G te mando un beso grande desde acá porque estaba un poco en contra de lo que yo estaba diciendo con respecto al tema pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco y Rodolfo del Prado comienza a despedirse diciéndole al público que recuerden pues que todo es amor amor así que por ese lado un beso los quiero nos vemos y fuérdese bien mis chonitas lindas saben que las quiero a todas ustedes les mando un besito a todas y a todos también cuídense nos vemos bye bye